bueno antes de ver lo siguiente parece que no funciona muy bien la etiqueta así que vamos a editarla y vamos a cambiar el html y vamos a meter vamos a meter este html 5 a ver si el iframe se lo traga vale el object parece que no el iframe a ver si hay suerte bueno parece que si, sale un poquito más grande de la cuenta pero bueno perfecto pues nada el iframe funciona mucho mejor lo siguiente es la actividad página por la actividad página vamos a empezar con la unidad 11.2 vale y vamos a crear una página el recurso página permite a los profesores crear una página web mediante el editor de texto texto, imágenes, sonido, vídeo, código incrustado lo mejor de página con respecto a archivos está que el recurso es más accesible vale por ejemplo los que tienen móviles voy a hacer varios vídeos y los sonidos lo que es una página vale ya hemos editado varias así que no tiene que ser muy complicado vamos a ponerle la unidad 11.2 que se llama particiones de disco en la descripción no vamos a poner nada pero en la página pues sí de eso vamos a ponerlo todo ok vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar guardarlo como guardar como por lo menos vamos a guardar como html vale como o como cualquier cosa y luego meterlo dentro no tiene html pues vaya como vídeo lo podía guardar también lo cual no está mal pero yo creo que puede guardarlo con más html no pues nada exportar documento de word solo esquema a ver como sale Dulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululacululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululculululululululululululululululululululululululul tampoco una maravilla pero para un ratito para lo que estamos haciendo vale no podemos aceptar y aquí podemos ponerla se podríamos insertar lo que quisiéramos por lo menos vamos con la imagen y la vamos a poner puedo guardarla como imagen y luego insertar a la página ya ve examinar repositorio tendría que subirlo subir un archivo examinar imágenes escribir la imagen particiones vale y ya está y así podría ahora la página puede ser todo compleja que quiera para mí o para enseñar cómo se ponen es más que suficiente vale vale aquí tiene la página y si se mete pues va a haber contenido de la misma ok sería una página web en sí bueno así es como se crean páginas como actividad en en bueno bueno bueno